El motivo de esta conferencia es informarles sobre los trabajos que realizamos en las sesiones conjuntas ordinarios del sistema estatal de comunicación, transacción y realización de la violencia de género contra las mujeres, el sistema estatal de igualdad de mujeres y hombres y en particular las metas y generaciones. Las metas temáticas para la revisión de los delitos acudidos contra las mujeres y las niñas en el estado de Oaxaca. Tuvimos la presencia de distintas dependencias federales y la convocatoria fue realizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Realizar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVI, suya comisionada, se encuentra aquí. Muchas gracias, maestra Fabiola Sama. Asimismo, por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en su caridad, la Secretaría Técnica del Sistema, la Fiscalía General del Estado, que preside el Comité de Protección Legal y Accusa a la Justicia del mismo sistema, la Secretaría General de Gobierno, tiene Secretaría de Ejecutivo del mismo sistema, por la colaboración del Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de los Reyes Humanos de la Comunidad de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Justicia para las Mujeres, y dependencias de organismos federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, cuya directora de igualdad se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Fabiola de Castillo, por estar aquí y por haber estado allí en la sesión aportando un tanto. Muchísimas gracias. También tuvimos la presencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Y debo decir también, perdón, del INDESOL, que es quien lleva el importantísimo programa, ustedes conocen nuestro centro PAYMES ESMO, de Atención a Mujeres en Inspección de Violencia, y es gracias a INDESOL que buena parte de este centro se financia directamente con el programa PAYMES, que dirige INDESOL y aquí nuestra querida amiga solidaria, Marian Osales de Castillo. Y además, recientemente INDESOL también se convirtió en cabeza del sector de… ¿Qué, perdón? Disculpa, no se escucha. ¿Quieres que repita todo? Disculpe. Bueno, la verdad es que discúlpame, Aure. Bueno, les contaba yo de que INDESOL tiene, por un lado, el programa PAYMES, el cual se financia nuestro centro PAYMES ESMO, de Atención a Mujeres en Inspección de Violencia, Fijas e Hijos, que es el más grande del país de eso en su tipo. Y además, INDESOL recientemente adquirió la responsabilidad del tema de los refugios de la país. Entonces, es muy importante, porque también les van a poder dar información acerca de este importante tema que es que la prensa ha estado en el Estado. Y por su parte, CONAVIM es cabeza del sector de los Centros de Justicia para las Mujeres. La razón que nos acompaña hoy la maestra, a Ciudad Valencia, muchísimas gracias, con quien colaboramos de manera expresa. Muchas gracias también a Ciudad Fiscal, porque el CEJU está adscrito a la Fiscalía General del Estado, pero digamos que a veces el sector federal es la CONAVIM, al igual que CONAVIM es cabeza del sector de toda la estrategia y colaboración interinstitucional en materia de violencia de género. Entonces, fue muy afortunado que pudiéramos tener en el marco estas decisiones conjuntas del sistema estatal, que como saben, es la máxima autoridad en materia de prevención, atención, sanción y rehabilitación de la violencia de género contra las mujeres, que hayamos podido contar con la presencia de los titulares, de Secretarios Generales de Gobierno, de, por supuesto, del Fiscal General, el doctor Rubén Vasconcelos. Tuvimos también la presencia de la Secretaría de Ingeniería Pública, porque abordamos varios temas muy importantes. Por un lado, el tema del protocolo ALBA, Oaxaca no tenía, y ese es el protocolo para mujeres desaparecidas. Entonces, ese también es un tema que la presencia ha estado preguntando. Ya está lista la iniciativa para que el señor fiscal y el gobernador la envíen al Congreso, para que tengamos armonizada ya nuestra legislación estatal en materia de localización de mujeres desaparecidas, que se llama protocolo ALBA, y ya fue aprobado ayer en el marco del sistema, al igual que la revisión y actualización del protocolo del VAERIN, que es el VAERIN del Banco Estatal de Gastos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Es un banco que debemos alimentar todas las instituciones que brindamos atención y servicios a mujeres en situaciones de violencia, y que está en resguardo y coordinación de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue la que lo presentó. En las mesas también hablamos de la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género por parte del Poder Judicial. Hablamos de los retos que tenemos en materia de niñas, niños y adolescentes en los mandatos por su homicidio, del tema de la intervención policial especializada, del material delictivo en 911, de la metodología para la relación de expedientes, y en general cómo abordar una mejor colaboración para prevención de casos de feminicidios en materia de las alergias de violencia de género, porque la eliminación de cualquier tipo de violencia contra niños, contra niñas, niños, mujeres, es un asunto que nos ponga a todas y a todos, nos afecta como sociedad. Tenemos que acelerar el paso para erradicar todo acto violatorio de los derechos de las mujeres y las niñas. Tenemos derecho a vivir una vida libre sin violencia, una vida libre de violencia, y estamos comprometidas en el avance, en el desarrollo en todos los ámbitos, y no solo de las mujeres, de toda la población, es un compromiso también del maestro Alejandro Murat Hinojosa, quien por primera vez en el estado fue el primer gobernador que elevó a Banco de Secretaría el instituto que entonces se llamaba el Instituto de la Mujer Oaxací. Pues con estas palabras quiero, y en este contexto, pues agradezco y celebro la presencia de la doctora Fabiola Lami Sámano, comisionada para prevenir y reivindicar la violencia contra las mujeres, de la Conadil, de la maestra María Antonieta González de Castillo, directora General Junta de Igualdad de Género de Indesol, y de la maestra Facilio de Valencia, directora de los Centros de Justicia para las Mujeres aquí en el estado de Oaxaca, y pues sin más, me permito darle la palabra a la comisionada de la colegio. Gracias. Gracias. Hay que ser. Bueno, pues. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco las palabras y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de la persona de nuestra querida amiga Ana Baste. Es decir que venir a Oaxaca es alentador, observamos que hay muy buenos niveles de coordinación interinstitucional, nos da muchísimo gusto, y también por esa razón reforzamos, así abiertamente lo decimos, que hemos venido reforzando la tarea que hacemos a nivel federal para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y por eso me ha gustado que esté acá nuestra directora general del Instituto de Salud Social, nuestra gran amiga también María, y a través de todas las acciones que vienen implementándose en la entidad, es evidente la importancia que ha tenido el director en esta materia, y vuelvo también a saludar a nuestra querida María Castilla, nuestra directora del Centro de Justicia para las mujeres, promotora de la instalación del Centro de Justicia aquí en Oaxaca, y también de la promoción, la instalación y funcionamiento ahora del Centro de Justicia en el mismo. Bueno, ayer tuvimos efectivamente un alimento muy productivo, una de las agujas, un trabajo, en donde tuvimos la oportunidad de escuchar de los agujos, los trabajos que están realizando en la Secretaría de Justicia, en materia de salud, en materia de salud, de los agujos, entre las mujeres, en materia, digamos, de atención a la violencia sexual, pudimos explicar también lo que se está haciendo, lo que están haciendo las unidades del género, particularmente de poder judicial, de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, en realidad observamos que hay un gran trabajo, un gran esfuerzo, articulación, digamos, de las acciones que se realizan en cada una de las áreas, y bueno, especial atención, hemos puesto, como aquí lo acabas de señalar, de la maestra Ana, a tres temas que son centrales, uno que tiene que ver con el funcionamiento de las órdenes y medidas de protección, y aquí aprovechar para decirle a las mujeres oaxaqueñas que tengan la confianza, que se acerquen a las instituciones, que se atrevan a romper el silencio, que cuando estén viviendo momentos de tensión o relaciones que están afectando su integridad física, sexual, emocional, que se atrevan a pedir apoyo, que hay órdenes de protección y medidas de protección que pueden hacer la diferencia en salvaguardar su integridad física, psicológica, sexual, etc. Entonces, esto es muy importante, lo estuvimos revisando. El otro tema que estuvimos analizando es lo que tiene que ver con los casos de muertes y violencia de mujeres, tanto homicidios dolosos como feminicidios. La entidad acumula 91 casos en enero a septiembre, se han registrado 91 hechos delictivos, desafortunadamente terribles, digamos, muertes violentas de mujeres. Eso coloca a la entidad un poco arriba de la media nacional, con 1.16, cuando a la media nacional es 1.08. La entidad ocupa el lugar número 14 en violencia, desde que no está entre los primeros, afortunadamente, de violencia feminicida. Y bueno, también revisamos que la importancia que tiene que cada institución en el tramo de responsabilidad que le compreste pueda dar resultados para que ninguno de estos delitos queden en impunidad. Es decir, garantizar primero que los casos sean integrados con perspectiva de género, que analice en el contexto, que se tomen en cuenta las siete razones de género fundamentales que están establecidas en el Código Penal Federal y en el Código Estatal y que se tomen en cuenta esta perspectiva para hacer, digamos, la resolución de estos casos. Nos dio mucho gusto escuchar por parte tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía que hay al menos 71% de casos que ya han sido judicializados y algunos están ya, digamos, en una etapa de ser sentenciados. Es decir, un 71% de estos casos tienen altas posibilidades de ser resueltos en favor de las víctimas. Es decir, es muy elevado el porcentaje, digamos, de la atención que en esta materia se está haciendo y eso hay que reconocerlo públicamente porque de alguna manera es ir combatiendo la impunidad. Y otro tema que también nos preocupa y nos preocupa, que tiene que ver con el registro de niñas, niños y adolescentes que nos han dado por suicidio, es decir, que también nos dio gusto escuchar que el representante de la Fiscalía del Estado señala que ya tiene un avance importantísimo la identificación de esta población, de estos huérfanos y que haya intención de poder apoyarlos para que puedan salir adelante, para que reciban la protección del gobierno, reciban la protección de las instituciones. Y este es un avance centralísimo. Y no esperamos que se concluya con este registro de estas víctimas indirectas porque eso tiene que ver también, esencialmente, con el acceso a la justicia. Señalan que para el Presidente de la República, para el Presidente de Manuel López Obrador, el centro de desarrollo y el centro de la cuarta transformación está, por supuesto, las personas, el bienestar de las personas y particularmente de quienes menos tienen. Y en ese sentido, la atención a las víctimas de violencia es una prioridad. Eso es la indicación que hemos presidido. Y también por eso, aprovecho aquí en Oaxaca para decir que ninguno de los programas dedicados a la atención de víctimas, de mujeres víctimas, de sus hijas y sus hijos de violencia van a ser desprotegidos. Al contrario. Este año, desde la CONARIM, hubo un incremento cercano al 70% de recursos destinados a el equipamiento y la construcción de centros de justicia para las mujeres. Hubo un incremento para la atención a las víctimas de género. Y el siguiente año, vamos seguramente a continuar con esta línea. Hubo también, y ya lo va a decir la compañera María, seguramente, un incremento de recursos para los refugios dedicados a las mujeres cuyas vidas están en miedo. Sus vidas difíciles para los refugios que no están en cuenta en este año. Entonces, reiterar la prioridad que tiene la atención a las víctimas de violencia para el presidente de la República y, por supuesto, para la selección de gobernación. Yo me sentí, bueno, pues, me da muchísimo gusto estar acá y, bueno, pues, me dan una pregunta con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Si quieren, terminemos las presentaciones y vamos a las preguntas. Gracias. Hay que sanitar a quienes me quedo con nosotros en el tiempo. Quizás, no sé si valía la pena comentar, pero, bueno, en la doña pregunta, ¿cuándo sería la comunicatoria? Gracias, bueno, pues, para el Instituto Nacional de Desarrollo Social y para administrar la licencia de la Biblia, muchos años, Esteban, que nos fue acompañando el día de hoy, debido a esos privilegios que trabajan en la mano con el Estado de Oaxaca, nos cuentan como, ya lo dijo Ana, tenemos dos programas, tenemos dos programas que se construyen de la mano con diferentes actores sociales. El primero, que es el PAIMED, trabajamos de la mano y se opera a través de las instancias de los mujeres, en este caso, los secretarios de la Universidad Oaxaca. Y no es nada más que, pues, este evento, es que gracias a la experiencia, al expertise y las necesidades que se van visibilizando en la entidad, se va generando este programa. En el caso de Oaxaca, ya lo dijeron, tenemos el Centro de Extensión PAIMED, que son modelos también a nivel nacional, pero es importante mencionar que el sitio de nuestra reciente prioritaria es la función, como ya nos lo han matatado y como además nos lo mandatan las necesidades que estamos viviendo las mujeres, AIMED tiene dos componentes más, que son muy importantes y fuertes. La primera, el primero, es un componente de institucionalización, en el cual en el Estado de Oaxaca están, en este momento, además de muchas acciones, llevando a cabo un diplomado con el Poder Judicial para poder ejecutar toda su perspectiva de género. Este componente de institucionalización permite trabajar con los que tenemos actores en el Estado para fortalecer y generar herramientas como todos los que trabajan en los medios de acceso a la justicia. Y un segundo componente que es de prevención. Estos dos que a lo mejor ustedes no, que no se ven de manera tan clara, debido a que el mecanismo de respuestas que necesitamos es la atención, son fundamentales para que cada día sean menos las atenciones emergentes que tenemos que hacer y haya una cultura mucho mayor, mucho más fuerte, de la prevención y atención a la violencia en contra de los empleos. En el caso del segundo programa, que es el programa de resolución, que es un programa que se construye de la mano por otras autoras de ingeniería, que son las expertas en materia de atención a la violencia en contra de los empleos y sobre todo en protección. Ellas pueden ser actores gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil. En el caso del Estado de Oaxaca, trabajamos de la mano con un refugio para el grupo de los tres ocho de marzo, los refugios que se encuentran justo en el mismo, con una gran experiencia, con un perfil intercultural y que está totalmente desinviado por el programa de refugio. Este programa está ejecutado, inició su ejecución en el mes de abril. Los refugios tuvieron ya el recurso para poder hacer frente a la pandemia, que estamos viviendo, a la pandemia del COVID, pero también a la pandemia de violencia en contra de las mujeres. Ha habido, a lo mejor, varias, y lo comentaba hasta bien en el principio, tienen ustedes varias dudas de no hay recurso para los refugios. Los refugios tuvieron un presupuesto de 350 millones de pesos en el año 2018, el año pasado, perdón, en 2019 y 2020, 405 millones de pesos, los cuales podemos decir que el BD hoy están ejecutados al 100% y están ya las mujeres siendo atendidas por los refugios o los subsidios federales. La inconstancia de estos tres programas, y está aquí el centro de justicia también, es que son tres programas que se complementan. Son tres programas que operados por los estados o por las organizaciones de la sociedad civil, como es el paso de los refugios, nos permiten, en la suma de los recursos y de los programas que ustedes como estado, y sumando también los municipios, podemos generar respuestas cerferas, debemos generar respuestas cerferas para llegar a las mujeres en la mejor medida posible. Sabemos que nada es suficiente, sabemos que tenemos un reto gigante por frente, y sin embargo, tenemos la voluntad con la que se está trabajando, para no nada más con programas presupuestarios, con programas que tienen objetivos muy claros, para llegar de manera muy directa a las necesidades que tenemos, que en este caso tienen los mujeres en Oaxaca, sino también esa vinculación y esa gran necesidad que tenemos, de que sean absolutamente todos los actores gubernamentales, en los estudios, pero a ustedes, a ustedes, a ustedes les invitamos a que se sumen con nosotras, a que podamos enviar mensajes de manera conjunta, a que podamos de verdad empezar a generar una postura de la no violencia. No queremos que las mujeres lleguen a nuestros servicios de atención, ya habiendo vivido bien este extremo. Tenemos que difundir que estamos, tenemos que generar confianza, que existen estos programas, y tenemos que acercarnos a las instituciones o a las organizaciones, a quien brinde servicios de atención, desde el momento que estamos identificando, que lo que estamos viviendo nos incomoda, que lo que estamos haciendo no es adecuado. Tenemos que identificar nuestros derechos, tenemos que levantarlos y llegar a tiempo. Esto es un trabajo largo, creo que estamos avanzando, creo que estamos generando confianza, ya vivíamos y lo vemos todos los meses sanas, los datos, las cifras, tanto de los centros de justicia como de los centros, el centro PMS y los centros, de cómo cada vez son más mujeres las que se acercan. No le tengamos miedo a las chicas, que más mujeres se acerquen, no quiere decir que estamos viviendo más bien en el centro, no necesariamente. Quiere decir que empezamos a generar confianza. Queremos que se acerquenados, queremos llegar a tiempo. Invito a que nos ayuden, quién tiene la voz más importante para llegar a todas las comunidades, ustedes los medios de comunicación. Ojalá que suman nuestros programas, ojalá que suman nuestras acciones, diciéndonos a todas las mujeres a las mujeres que tenemos derechos, que estamos haciendo un esfuerzo, que nos falta mucho por avanzar, pero que aquí estamos y que de las manos de las mujeres también, escuchándolas a ellas, conociendo las problemáticas que vive cada una de ellas, podemos ir mejorando nuestros programas. Y a esto me refiero cuando digo que los programas de INDESOL justo se van construyendo de la mano con quienes los operamos y con quienes necesitan estos servicios, cambiando día a día. Reconozco, Ana, el trabajo que están haciendo, el proyecto que presenta el Estado de Oaxaca al Paine, es un proyecto de máxima calificación, el único año pasado con la calificación de ANSI y su cierre, y de verdad es reconocible, no somos facilitas, el tema no es facilito, y sin embargo, bueno, está trabajando en la mano y con el gran. Muchísimas gracias, gracias Fabiola, por fortalecer esta vinculación, por trabajar de manera concluida, los centros de justicia, no nos entenderíamos los programas si no nos damos la mano, nos sumamos y nos complementamos desde cada una de nuestras acciones. Aquí el actor o la actora que nos hace falta es y que está, porque sí está, pero tenemos que fortalecer las personas. Ahí están sucediendo las cosas que tenemos que sumarnos para que seamos. Gracias. Muchas gracias. Comentando que en la sesión de ayer, que fue virtual, semipresencial, digamos, por el tema del COVID, también fueron invitados los municipios que tienen alerta de violencia de género contra las mujeres, y de hecho, yo salgo en un momento a gira, vamos a estar en el ritmo de Tehuantepec, vamos a estar trabajando también con presidentas municipales que tienen alerta de violencia de género, hay que seguir trabajando a ese nivel. A lo más que ha sido, la gente ha pasado a su comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, medios de comunicación, queridas compañeras, muchas gracias, celebro y festejo que en medio de toda esta pedida de consecuencias estemos aquí, al fondo de manera conjunta para el domicilio de las mujeres, niñas, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de violencia por razón de gente. Realmente, este ha sido un reto, a partir de más o menos, y de por sí, lo ha sido, como dice Mariano, que no es un tema fácil, estamos aquí representando a las instancias que estamos en la línea de fuego atendiendo a las víctimas de las víctimas. Es imprescindible pensar que apoyar a una víctima solamente es atender a una forma de violencia. Desde la Fiscalía General del Estado, y por instrucciones también del doctor Mendoza Concelos, se han creado esas plataformas de llamadas de WhatsApp, de mensaje de WhatsApp, una plataforma para denunciar también de movilidad electrónica, porque, bueno, estamos ciertas en esta mesa y en nuestras instancias que si las víctimas no pueden venir a nosotras, dado el infierno, que es un detonante de la violencia familiar, pues entonces nosotras tenemos que ir hacia la víctima, no viene a nosotras a las víctimas. Entonces, dentro de este comentario quiero compartirles de que el Centro de Justicia para las Mujeres, los Centros de Justicia para las Mujeres no sean detenidos en su actuar que no se oye, ¿está prendido o no? ¿No? ¿Verdad? Bueno, discúlpame. Entonces, bueno, quiero compartirles una cifra del Centro de Justicia para las Mujeres de Oaxaca que a partir de la pandemia considerada del 21 de marzo y el común contra el 23 de octubre hemos atendido por primera vez, nada más por primera vez, a 1.273 nuevas usuarias proporcionando 14.625 de la violencia. ¿Qué nos indica esto? Que el naceo de las circunstancias es cuando las mujeres y las líneas de violencia es cuando necesitan una mayor acción de manera más comunicada. Hay que actuar de manera interdisciplinaria a todos los llamados de esta línea 3.89-911. Tenemos que actuar de manera rápida y despedida de la mano por supuesto de otras instancias como la Secretaría de Seguridad Pública por el Grupo Policial con Intervención Inmediata Mujer Segura. Que a la fecha quiero también compartirles que han proporcionado un total en esta contingencia de 3.656 fuerzas. Porque de la mano de la Secretaría de la Estadística y de la Constitución de Estados Unidos contra la Unión Corazón de General y del Centro de Justicia para las Mujeres estamos llevando a todos estos llamados. Quiero decirles que esta es importantísima la presencia de todas y de todos ustedes porque son necesidades que nos llegan de manera masiva a todas las personas que lo necesitan a todas las ciudadanías. Y invito desde este foro para hacer uso de estos líneos de emergencia de estas plataformas que la Fiscalía también ha puesto a andar para que nadie se quede sin el apoyo. De verdad, fundamentalizar lo que dice Mariana, tenemos que actuar antes de que la violencia de que toda una violencia se impugna, esté presente en los hogares y en la vida de las mujeres. Yo agradezco mucho, es importante atender a las víctimas de una manera conjunta. Entonces, muchas gracias por todo esta actitud y en la situación de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, que sirve de Valencia. Bueno, les comparto también las cifras de nuestro Centro Paimé en la Atención a Mujeres en la Situación de Violencia. Al corte del 25 de octubre, tenemos que, durante el año pasado, digamos, habíamos cerrado con 1.746 personas en seguimiento, en su gran mayoría mujeres, pero también tienen hijas e hijos. En sus patinas tenemos algunos niños. En total, este año, hemos atendido a 1.026 personas nuevas, una cifra similar a la de Cejún. Hemos hecho 1.203 acompañamientos a Fiscalía, Juzgados Penales y Familiares. Y aunque buena parte de los noticias, afortunadamente, gracias a la reingeniería, que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han hecho, podemos hacer muchas de esas comparecencias de manera digital. Y eso es muy buena noticia porque, por un lado, no detenemos los procesos a causa solamente de la pandemia, pero cuidamos la salud, tanto de las víctimas como de sus abogadas, de sus psicólogas, de juezas, jueces, secretarios de municipios públicos y demás. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo, aunque son cifras fuertes, son cifras altas, no tenemos que tenerle miedo en el sentido de que cuando una mujer se atreve a denunciar, se atreve a pedir auxilio, eso ya es un indicador de esperanza, porque es el primer paso que se refiere para seguir el círculo de la violencia. Lo que tenemos que hacer es estar muy bien coordinada para que la podamos asistir y tomarla de la mano y ya no dejarla hasta que cierre sus procesos y pueda realmente reencauzar su vida libre de violencia. De eso se tratan todos estos esfuerzos. Nuestro centro cuenta con 48 profesionistas, entre psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, las coordenadoras, las encargadas de una biblioteca especializada en adulto sexual infantil, tenemos psicólogas infantiles, juveniles, sanatólogas y abogadas todas, desde luego capacitadas tanto en el sistema penal como también en el orden civil, porque muchas de ustedes, las mujeres, lo que quieren no tanto es que se vaya a la cárcel, lo que quieren es vivir tranquila, que les pague, digo, qué hace, por ejemplo, y que les pague su pensión. Y eso no es el tema penal, es un tema de la orden civil y familiar, y también ahí tenemos que trabajar con ellas. Por eso es que el diplomado que mencionó y que se está financiando con un desfuegue, así como un curso previo que financiamos con presupuesto estatal para cuentas y jueces, para secretarios de sus grados, algunas magistradas y magistrados del ámbito civil y familiar, pues es una meta importante, para que entiendan la prontitud con la que necesitamos actual, para que esas mujeres puedan, por ejemplo, recortar las historias de sus hijos que la han perdido, llegar a un acuerdo en el tema de detención y empezar a recibir sus apoyos, ¿no? Además de todo el orden penal y, digamos, la investigación de delitos con perspectiva de género, ayer se discutió y se referendó, y el fiscal lo ha dicho, cualquier muerte violenta de una mujer es investigada con el protocolo de feminicidio, en el estado de Guajajara. Entonces, que tengan también esa seguridad y esa realidad. Abriríamos entonces unos minutos de preguntas y respuestas son unas 9.40, como tenemos que ir a tirar, vamos a dar unos 10 minutos, Sí, quiero tomar la palabra. Yo solo hago una aclaración sobre las cifras. Dijo que el 70% de los casos ha sido judicializado. ¿A qué cifra se refiere? ¿A estos 91? A estos no olviden que se ha registrado más de 350, hay cifras que se han registrado en el estado del gobierno de Alejandro Morales. ¿A qué cifras se nos podrían clarificar? ¿A qué cifras se refiere? Si a estos 71% se refiere a los casos de este año o a los más de 350, también conozco su opinión de que el gobierno de Alejandro Morales apunta a ser el más violento de los extenes anteriores en comparación con los anteriores gobiernos. Está a punto de superar el que ya no fue, por ejemplo, el alanto de Chile, de violencia. Si no considera también es un fracaso de las instituciones como la estrategia sin cabeza para el sistema de violencia contra los interés y para el sistema de violencia contra los extenes anteriores. ¿A qué cifras se refiere? 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 federal para hablarles de la importancia de que precisamente necesitan estos subrecistros, no es el caso de Oaxaca. Claramente tenemos algunas entidades, yo quiero observar la información, en donde algunos que vean, algunas cárceles que deben iniciarse como feminicidios se inician como homicidio doloso o incluso como homicidio culposo. Y eso, pues de eso nosotros queremos que se vaya por ejemplo. O sea, idealmente sería que toda muerte violenta de mujer sea efectivamente iniciada en investigación como feminicidio. Así tendría que ser. Pero desafortunadamente no hemos llegado a eso. Hay una propuesta a nivel federal que se ha estado trabajando con las diputadas en el sentido de alcanzar una homologación del tipo penal de feminicidio. En esto estamos. En esto estamos y ojalá lo podamos alcanzar. En lo que tiene que ver con Oaxaca en el escenario nacional, lo que yo puedo compartir es que afortunadamente el estado de Oaxaca no está afortunadamente entre los primeros lugares de violencia feminicida. Está en el lugar 14. En esta situación pública, si ustedes pueden contratar, como lo acabo de señalar ahorita, la mejor medición para hacer esto, esta consideración de esta información, es el índice por cada 100 mil mujeres y en este índice por cada 100 mil mujeres está en el lugar número 14. Eso es lo que yo puedo señalar respecto a la violencia feminicida. Y aprovechar también para decir que desde la CONAVIM vamos a publicar en el mes de diciembre ya dos convocatorias. Una para el concurso para los recursos para la instalación del centro de justicia para las mujeres a nivel nacional, que viene con una, digamos, con un presupuesto base igual a 2020. Si es que el AX y los diputados no dicen otra cosa, esperemos que el otro proyecto de presupuesto que se presentó quede tal cual y que quede tal cual. Nosotras vamos a tener el mismo presupuesto y ya nos estamos preparando para que la convocatoria salga en el mes de diciembre junto con la convocatoria para los subsidios que se otorgan para las entidades que tienen alerta de violencia de género. Y bueno, pues vamos, nosotros le hemos propuesto a la Fiscalía General del Estado que concursen, que presenten una propuesta o un proyecto de sentencia de justicia, un centro de justicia más para el Estado de Guajajara. Tenemos propuesta a la Fiscalía, este es un acuerdo común, o sea, este es, digamos, que establecerlo Fiscalía y Gobierno Federal. Entonces, sería ya me a lo llamo. Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Creo que nos da tiempo para una pregunta. Muchas gracias. Aquí, este, ¿cómo ven? Podemos dejar a la compañía que... Perdón. Gracias. Gracias. Solo que te quería ampliar en relación a la atención a los niños víctimas de esta, de la violencia. Si pudieran ampliarnos un poquito más, ¿cómo sucederá este programa? Gracias. Bueno, es un programa que lleva la Fiscalía, hay una Vicefiscalía que hace atención a víctimas y el Vicefiscal nos dio la información. Colaboramos la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de la Junta de Oaxaca, el BIS, pero básicamente se trata de un programa donde van a hacer visitas, donde ya han hecho visitas auxiliarias para identificar las necesidades que tienen las familias en específico y poderles apoyar. Son de distintos tipos, desde cosas de salud, a veces hay secuelas, cuando se trata de víctimas indirectas, por ejemplo, desde el ministerio. Se trata también de temas económicos, de apoyar a veces son las abuelas, muchas veces que se quedan a cargo de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, estamos trabajando con programas de crédito. En este caso, pusimos este año un filopaje con un programa de tienditas, con Segalmé, con Iconza, con mujeres, la Tama del Bienestar y la Tama de Mujeres de Oaxaca. Es un programa filopo de 60. Mujeres en situación de violencia, entre ellas, violencia extrema, sea trata, sea víctimas indirectas de feminicidio o de tentativa de feminicidio, para que esto que decimos, de salir del círculo de la violencia, porque muchas veces, en realidad, es que dependen económicamente de la violencia. Entonces, además de hacer un trabajo psicomocional con ellas, porque los agresores recitan la autoestima, con tanta violencia psicológica, además de la violencia física y demás, hay que trabajar todo el tema de las posibilidades que tienen para reconstruir su vida y tener ingresos. Entonces, también estamos trabajando con las tienditas, la Fiscalía, junto con el DIC y los programas de despensas, junto con la Secretaría de Bienestar, tienen el programa de útiles escolares, uniformes escolares, apoyo ahora, claro, no hay clases regulares, pero está el apoyo. Y toda la coordinación la tiene la edición fiscal Jesús Rodríguez, que se menciona ahí. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su atención, su participación. Perdón, esperamos que le metemos más. Gracias.